¿Cómo agregar un ClassDojo desde tu celular? Primero, descargas la aplicación de ClassDojo en la Apple Store. Después de que la descargues, le vas a dar clic donde dice, soy tu papá, soy un papá. Después te va a decir crear una cuenta, vas a poner el nombre de tu apellido, tu correo electrónico y una contraseña para esta cuenta. Esta cuenta es para ti como padre. Después los niños van a crear otra cuenta para ellos. Entonces, después de que agregas la contraseña, el password tiene que ser hasta 8 letras, le das crear cuenta y te va a aparecer esto. Te va a decir bienvenida y te va a pedir el código del niño. El código del niño empieza con P y son al menos 8 dígitos y lo escribes aquí. Después, si tienes más de un niño, puedes escribir otro niño que quieras agregarlo en la clase. ¿Cómo ver el reporte desde un teléfono iPhone? Si el maestro ha compartido contigo cómo ver el reporte, tú te vas a dar a la cuenta del padre, como lo hicimos anterior. Después de la cuenta del padre, te vas a dar a donde vienen los monstruitos, que son los nombres de los niños. Le vas a dar clic del lado derecho del monstruito y te va a decir reporte. Te va a decir reporte, te va a decir cambiar el monstruito o los que puedes compartir. Entonces, donde le das reporte, le vas a dar clic al reporte y te van a aparecer todos los reportes que la maestra le ha dado. Después, si lo que quieres hacer es hacerlo desde la tabla que dice escuela, hay una tabla que va a decir Giovanni o cualquier nombre de tu niño del reporte. Te va a decir escuela y va a decir inicio. Donde dice escuela, le vas a dar clic y te va a aparecer todas las clases que tiene niño. Vas a escoger qué clase es la que quieres ver el reporte. Y después de eso, vas a poder ver el reporte diario o de la semana seleccionando el calendario que viene en la parte derecha. Puedes cambiarlo para esta semana o por la semana pasada. Solo puedes ver lo que hizo esta semana y la semana pasada. Entonces, si tú quieres más reportes, el completo reporte le puedes mandar un correo a la maestra y ella te lo puede dar. Trabajos que han hecho mis niños. Class Dojo Portafolios es gratis y te enseña todos los trabajos que los niños han compartido con la maestra. Los niños pueden hacerlo desde su portafolio en la clase o en la casa, como lo estamos haciendo ahora. Y simplemente para ver el trabajo de tus niños, te vas a dar a Class Jojo para la cuenta de papá, que es la que estamos viendo. Le vas a dar donde dice historias o histories y ahí vas a ver todos los posts de los niños o de las maestras. Y tú le puedes dar like o gustar y dejar un mensaje. Así tu niño y tu maestra van a ver que tú estás viendo. Si tu Class Jojo está en inglés y quieres traducirlo en español, lo puedes hacer. Te tienes que ir a la cuenta. Te das clic a donde dice en la parte de arriba, del lado derecho, dice cuenta o account. Y después le vas a decir lenguaje o language. Vas a seleccionar de la lista de los mensajes, en este caso puede ser español, el mensaje que tú decidas. Y en los mensajes, debajo de cada mensaje que el maestro te mande, te va a enseñar C Translation Button o ver traducción. Y ahí vas a poder ver lo que ella te está diciendo en el lenguaje que cambiaste. Entonces eso puede ayudarlos para mejorar la comunicación con la maestra. Las van a estar tomando por Clever. Clever es la cuenta donde se van a dar. Pueden darle www.clever.com. o después de eso le das clic al Clever y te va a aparecer Mundiablo School District. A mí no me aparece activado porque no estoy un alumno, pero te dice que para poder activarlo, le das clic a Student y te da las como tips. Te dice que es el nombre, el Student Name, es su año de graduación, dos iniciales de su primer nombre, tres iniciales de su último nombre. Este es un ejemplo. Y la contraseña es el primer nombre, la primera inicial de su primer nombre, la primera inicial de su apellido, más su Student ID. Le das clic y en ese te van a aparecer todas las que vas a usar. El iReady, BrainPop, Code.org, esta de iD1Stop, esta y esta también. También, aparte, vienen todas estas aplicaciones como el Google Classroom, donde Raz Kids, donde leen también. Viene otros donde puedes usar Can, Cool Math for Kids, Phone Brain y todas estas explicaciones que le van a ayudar a los niños a hacer sus tareas y estar en corriente de su online. Actividades en la línea. Si quiere hacer una reunión con Zoom con tu niño, puedes descargarlo en tu teléfono celular o en tu computadora. Le das Join Meeting, que es agregarte a la junta. La maestra te va a decir Join y te va a pedir una contraseña o un ID. Esta contraseña o ID te lo puede dar la maestra o si ella te manda un correo electrónico con el link, le puedes dar clic ahí y te va a mandar directamente. Si no, los últimos nueve dígitos del link que te mande la maestra son los contraseños que va a ir aquí para que te puedas dar Join o juntar y así entrar a la cuenta.